Hola a todos, en este video vamos a hablar sobre Fodonal. Fodonal es un medicamento que se utiliza para tratar problemas de acidez estomacal y reflujo ácido. Su principal función es reducir la cantidad de ácido producido en el estómago, lo que ayuda a aliviar los síntomas de ardor y malestar en el pecho causados por el exceso de ácido. Este medicamento suele ser recetado por médicos para tratar afecciones como la enfermedad por reflujo gastroesofágico, ERGE, la gastritis y las úlceras gástricas. También puede ser utilizado de forma ocasional por personas que sufren de acidez estomacal debido a la ingesta de ciertos alimentos o bebidas irritantes. Es importante seguir las indicaciones del médico y la dosis recomendada para evitar efectos secundarios no deseados. Algunas personas pueden experimentar efectos adversos como dolor de cabeza, diarrea o náuseas al tomar Fodonal, por lo que es importante informar al médico si se presentan estos síntomas. En resumen, Fodonal es un medicamento utilizado para tratar problemas de acidez estomacal y reflujo ácido al reducir la producción de ácido en el estómago. Es importante seguir las indicaciones médicas y reportar cualquier efecto secundario para garantizar un tratamiento seguro y efectivo. Espero que te haya sido útil el video, no olvides de suscribirte y activar la campana de notificaciones para más videos. хорош de este proceso en twitter, para vosotros podamos compartir el video en un programa de notificaciones pervert Sacred.com. CC por Antarctica Films Argentina